Bueno, siguiendo la tónica de la entrega de las respuestas de la prueba semanal, aquí van las respuestas de la prueba 1.6. Dentro de la primera pregunta era acerca de los procesos de pensamiento y toma de decisiones, en esta la gran mayoría lo tuvieron correcto. La pregunta era los riesgos del pensamiento tipo 2 o analítico para la toma de decisiones es, y justamente la respuesta correcta es que puede impedir la toma de decisiones rápidas, que son estrictamente o son absolutamente necesarias en nuestra especialidad, cuando estamos frente a patologías y decisiones tiempodependientes, en las cuales tenemos que ir actuando con muy poca información y tenemos que ir sobre la marcha. Eso no quiere decir que después no debamos pasar a este, y ahí claramente tenemos que usar el pensamiento tipo 1. Pero como les decía, esto no quiere decir que no debamos pasar después, apenas tenemos un segundo, a un pensamiento tipo 2 más analítico y viendo justamente si lo que hicimos tiene las respuestas correctas o esperadas, o tenemos errores y debemos reanalizar el caso. Algunos respondieron que depende del reconocimiento de patrones. Bueno, si uno es muy estricto, todo depende del reconocimiento de patrones. Pero justamente el pensamiento tipo 2 es lo que permite ir formando los patrones de reconocimiento que después podemos empezar a usar dentro del pensamiento tipo 1. Por lo tanto, el pensamiento tipo 2, por sí solo o en sí, no es el que depende del reconocimiento de patrones y la toma de decisiones inmediatas. Eso es, puede impedir la toma de decisiones rápidas, si es que nos quedamos pegados analizando todo. La siguiente pregunta era, considerando los efectos adversos, en cuál de los siguientes pacientes preferiría utilizar las quinolonas. La gran mayoría tuvo buena respuesta y dentro de los casos dados, la respuesta correcta era el anciano. Claramente, en un anciano, tenemos bastantes ahí problemas, tenemos que pensar en los medicamentos que está tomando, tenemos que pensar en que si tiene o no tiene insuficiencia renal, insuficiencia hepática y otras. Pero en los casos era la más correcta, ya que justamente algunos respondieron el antecedente de ruptura de tendón de Aquiles. Y está bastante descrito que las quinolonas justamente pueden aumentar el riesgo de ruptura tendínea, por lo tanto, en un paciente que tiene una ruptura de tendón ya previamente, no sería lo más indicado. En la paciente embarazada, está contraindicada la quinolona, todos los tipos. En los niños menores de 12 años, en general en los niños está contraindicada la quinolona, ya que interfieren con los cartílagos de crecimiento. Y por eso les dejamos ahí justamente menores de 12 años, pensando en que todavía tenían bastante cartílagos de crecimiento. Y en los epilépticos, también mal caso ya que baja el nivel convulsivo. Claro, claramente son todas contraindicaciones relativas, salvo el embarazo y los niños, la verdad. Pero tenemos que tenerlas en consideración y el anciano era el caso o la respuesta más correcta. En cuanto a ventilación mecánica invasiva, esta semana volvimos a hacer una pregunta al respecto. Y en un paciente en SAC5, que como bien lo deben saber o lo deben haber buscado, el SAC5 es un paciente que está despierto, pero no está tranquilo y bien acoplado, sino que ya está algo quitado. Este paciente está gatillando espontáneamente y cuál es el riesgo del volumen asistido controlado sobre los otros modos ventilatorios. Y justamente la gran mayoría tuvo la respuesta correcta. El riesgo es generar una hiperventilación y una alcalosis metabólica, ya que cada vez que el paciente gatille, el ventilador va a entregar todo el volumen que yo tengo configurado, a diferencia de otros modos ventilatorios en que le entrega menor volumen durante o fuera de la frecuencia programada. Para más detalles en esto, refiéranse al video de las respuestas de la prueba 1.5, en lo cual está bastante más detallado la explicación en la diferencia de esto respecto al CMB versus el modo asistido controlado. La siguiente pregunta era en un paciente con un cuadro de taquibradiarritmias, en el cual recién se le instaló un marcapaso transitorio por bradiarritmias severas. El paciente entra en una taquicardia y el marcapaso está funcional, captando perfecto, lo tenemos instalado sin ningún problema. Y este paciente gatilla una taquicardia ventricular a 170 latidos por minuto. La conducta más adecuada. Aquí, bueno, hubo una persona que contestó a mi odorona. Eso está totalmente incorrecto. Y dentro de las respuestas se dividieron, 50 y 50, entre buscar el desfibrilador para realizar una cardioversión eléctrica y realizar un overpacing con el mismo marcapaso transitorio que tengo. Ninguna de las dos respuestas es incorrecta, la verdad. Si tengo un desfibrilador inmediatamente ahí al lado mío, puedo desfibrilar al paciente sin ningún problema. Ahora tengo que desfibrilar si está en una taquicardia ventricular y despierto, voy a tener que sedar a este paciente. Por lo tanto, en nuestra opinión o en mi opinión, la respuesta más correcta es realizar el overpacing. ¿Qué significa esto? Bueno, ahí en la misma respuesta sale descrito, que es justamente subir la frecuencia del marcapaso sobre, al mismo nivel y sobre la frecuencia cardíaca de la taquicardia ventricular. A fin de, a través de esto, tratar de romper la redentrada y quitarle el estímulo marcapaso o evitar o sobrepasar al foco de marcapaso del miocardio. Una vez que yo sobrepaso esto, empiezo yo a mandar la taquicardia y con eso vuelvo a disminuir la frecuencia. Es muy importante, bueno, y la salvedad en la pregunta es que justamente decía que hay que buscar un desfibrilador y hay que ir a buscarlo. Por lo tanto, si es que hay que ir a buscarlo, perfecto. Mando a alguien a buscar mi desfibrilador en esta situación, pero mientras voy haciendo eso, que se va a demorar un par de minutos, voy realizando mi overpacing. La gran mayoría de las veces esto es exitoso, puede ser exitoso en más de un 80% de los casos de taquicardia ventricular, pero hay que tener consideraciones. En unas pocas excepciones puede acelerar la taquicardia ventricular y en otras pocas excepciones puede llevar a una fibrilación ventricular. Es por eso que si el paciente está estable, es bastante más cómodo para el paciente hacer esto que paletearlo. Y dentro de eso sí o sí tengo que ir a buscar mi desfibrilador, ya que podría entrar en casos excepcionales, en taquicardias más rápidas o en fibrilación ventricular. Por lo tanto, la respuesta más correcta era el overpacing, llamo, pido que vayan a buscar mi desfibrilador y mientras tengo mi desfibrilador o está llegando, acelero mi frecuencia cardíaca en mi marcapaso sobre la frecuencia de la taquicardia ventricular y después la disminuyo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ahí vemos en la figura A justamente el nodo del circuito de reentrada. Y cuando yo empiezo a estimular, pasa dos cosas. Mis estímulos llegan contra el impulso, lo cual genera un bloqueo del impulso y empieza a agarrar el mismo circuito de reentrada, pero este circuito como es un circuito lento debería llegar y alcanzarlo, por lo tanto también rompe el circuito de reentrada por ese lado. Y con eso rompo ese foco de reentrada o ese foco marcapaso en el miocardio y yo me quedo mandando la frecuencia. Las dos siendo venosa de analgesia de las siguientes drogas, la verdad es que todos estuvieron bastante bien, salvo en la ketamina. En la ketamina la gran mayoría o alrededor no la gran mayoría, pero cerca de la mitad, llegó a poner dosis demasiado altas de ketamina, en las cuales, como ya les habíamos explicado en el módulo de farmacología, en la ketamina tenemos tres escalones. El escalón de analgesia, el escalón de distorsiones de realidad, el cual genera todos los efectos adversos y los efectos indeseados de la ketamina que no queremos para nuestro paciente y después, con dosis más altas, el escalón de anestesia disociativa. Por lo tanto, nosotros debemos elegir en qué escalón nos estamos, o en la analgesia o en la anestesia disociativa y mantenernos alejados del escalón de distorsión de realidad y efectos adversos. La mitad, aproximadamente la mitad, las dosis que puso de analgesia estaban francamente en el medio del escalón de distorsión de la realidad. Por lo tanto, ahí se cayeron bastante. Las dosis de la ketamina son analgésicas, andan de los 0,1 a 0,15 miligramos por kilo. 5 a 10 miligramos, o sea, son dosis en un paciente estándar de 70 kilos. Son dosis bastante bajas y mi recomendación es aún más. Partan más bajo, partan en los 5 miligramos, dan un bolo y rápidamente van a... Ah, y ojo, si el bolo lo dan demasiado rápido, también van a tener bastante efectos adversos, aunque muy, muy transitorios, de segundos de duración. Ahora, la recomendación es que se apartan en los 5 miligramos, espérense uno o dos minutos y luego de dos minutos, que el efecto es casi instantáneo, pueden repetirlo. Pero no se vayan inmediatamente a las dosis más altas, ya que van a generar los efectos indeseados. Respecto al droperperidol como analgésico y o como coadjuvante de analgésicos, las dosis son de 0,25 a 0,1 miligramos, no por kilo, sino en un paciente estándar adulto, 0,25 a 1,5. Del fentanil, las dosis estándar que usamos habitualmente, bolos de 25, 50, 100, ajustándolo caso a caso. La liocaína anda a las dosis, algunos pusieron dosis bastante mayor, ojo, las dosis que pusieron de 5 a 10 miligramos por kilo, son dosis que se usan en 24 horas. Las dosis que nosotros usamos para pasar por una vez, andan alrededor de 1 miligramos por kilo. O sea, 50 a 100 miligramos de liocaína, lo ponemos en una bolsa o en un suero de 100 cc a 250, y eso lo pasamos en 20 a 30 minutos. Con eso tenemos un margen de seguridad bastante grande para poder administrarlo. La verdad es que esto se puede pasar más rápido y más concentrado, que es lo que es el lector comentando, pero con eso tengo algunos riesgos mínimos de prolongación del QT y podría ser innecesario monitorizar a este paciente. Y después de eso, del quetrolaco o sindol que usamos habitualmente, se usan bolos directos de 10 a 30 miligramos endovenosos. La verdad es que la ampolla viene de 30 miligramos, por lo tanto, pese a que está sobre el techo analgésico de la droga, 30 miligramos es la dosis recomendada. El caso ha sido base, paciente de 48 años, traído por la ambulancia, desorientado. En la historia tenemos que llamó una o dos horas antes de llegar a sus amigos, confuso, raro, y esto lo percataron sus amigos por el teléfono y llamaron al sistema prehospitalario que fue a buscarlo a domicilio con ellos. El paciente llega a nuestro servicio, taquipnéico, respirando a 28 por minuto, saturando perfecto, 97% ambiental, sin apoyo de oxígeno, con frecuencias cardíacas de 90 por minuto, presiones bien, aunque más tendiendo para abajo, en 107,82, con algo febril ya en 37.4. Al examen físico y neurológico, el examen no tiene mayor alteración, tiene pupilas que están bien, no tienen midriacin, no están asimétricas, no están mióticos, nada en especial, y no tiene focalidad neurológica. El paciente, eso sí, no coopera mucho al examen y está algo agitado. Los ácidos, dentro del estudio de ácido base que él le hace, destaca que tienen pH de 7.48, que está bien, con CO2 bastante baja, de 21.7, y bicarbonato también bajo, de 7, con un base excess de 6.9, sodio de 142, cloro de 100, potasio de 3.2 en el límite inferior, un poco menos, y láctico casi normal, o normal, la verdad, en 15. Ahí están los datos que tenemos de este paciente, y justamente vamos haciendo nuestro análisis, igual que las veces anteriores. Tenemos, inicialmente, SPH nos habla de una alcalemia. Dentro de, tiene un bicarbonato bajo, que es de acidosis, y una CO2 bajo, que es de alcalosis. Por lo tanto, ¿cuál de estos dos se corresponde a la alcalemia? Justamente el CO2. Pareciera ser una alcalosis respiratoria, aunque yo le pongo un signo de interrogación aquí. ¿Por qué? Porque justamente el valor del pH de 7.48 está muy, muy cerca de lo normal. Y tengo que considerar que tengo una, esa acidosis metabólica dando vuelta, esa alcalosis. Lo más probable, o en el análisis habitual, es una alcalosis respiratoria, pero pongamos ojo ahí encima. ¿Cómo está compensando? Justamente si estoy pensando en una alcalosis respiratoria, hago el cálculo de compensación con las fórmulas que conocemos todos, bicarbonato, que se le restan 2 por cada 10 de modificación en el CO2. Si hacemos los reemplazos, aquí es 24 menos 2 por 40 menos 21 partido en 10. El resultado nos da justamente en 20.2. El bicarbonato yo espero en 20.2 con mi desviación de más o menos 2. Por lo tanto, yo esperaría tener un bicarbonato de entre 18 y 22. Y mi bicarbonato medio está bajo eso, está en 17. Por lo tanto, esto está más acidótico o tiene más acidosis que si solo estuviese compensando. A esto le debo agregar que las compensaciones metabólicas justamente a través del riñón son lentas y el cuadro clínico que me están planteando es un cuadro clínico de probablemente alrededor de 2 a 3 horas de evolución a lo más. Por lo tanto, no estoy esperando que esté alcanzando la compensación total y eso es otra cosa que me queda dando vuelta. Por lo tanto, y fuera de eso, como les planteé en un principio, como estamos tan cerca del rango normal en el pH, yo planteo que inmediatamente hagamos la hipótesis de si fuera una acidosis metabólica, ¿cómo estaría compensando? Y justamente con la fórmula de Winter que ya conocemos y hemos usado, reemplazamos los valores y me da que el valor esperado de CO2 sería de 33.5 con un rango de 31.5 a 35.5. Y el CO2 está en 21, o sea, claramente está mucho más bajo de lo que esperaría. Entonces, el trastorno secundario sería una acidosis metabólica y con la hipótesis anterior sería una alcalosis, tendría un trastorno de alcalosis también. O sea, tengo dos trastornos acá dando vuelta. Tengo una alcalosis respiratoria como trastorno primario y tengo un trastorno secundario de una acidosis metabólica. No es compensación este trastorno secundario y eso es muy importante a tenerlo cuenta y notarlo. Anion Gap está en 25, por lo que está aumentado. Profundizando un poco en nuestro análisis, como ya vimos las veces anteriores, el Strong Young Difference está en 42. Por lo tanto, como nosotros esperamos que esté en 38, los números bajo 38 nos hablan de acidosis metabólica y sobre 38 nos hablan de alcalosis. Por lo tanto, los iones fuertes en este contexto están produciendo una alcalosis. Continuando el análisis, viendo el SIG, y ahí incluimos Base Excess, y cómo nos explica el Base Excess, los iones fuertes, la albúmina y el láctico. Y vemos que el SIG inicial está. Si hago los reemplazos, el Base Excess era 6.9. Justamente los iones fuertes, 38 menos 42. La albúmina la voy a considerar normal, por lo tanto me queda en 0. Y el láctico convertido en milimoles por litro, 1.66. Si voy restando y reemplazando los valores de ese 69, hay 4 más que me aporta este SIG, porque este paciente, justamente los iones fuertes, me dicen que el paciente, o sea, los iones fuertes generan una alcalosis en este caso. Por lo tanto, a ese 6.9 le debo agregar esos 4. No hay solo 6.9 no explicado, sino que hay 10.9. A esos 10.9 le tengo que restar justamente ese láctico, y me quedan 9.24. En otras palabras, el SIG, o el GAP, que hay el Strong Young GAP dentro de este análisis, es mucho más que el Base Excess. El Base Excess era 6.9, y tengo al menos 9.24 de estos, que son ácidos, que no están explicados. Entonces, tengo una acidosis metabólica, que está peor que lo que aparentaba el Base Excess, ya que está siendo, en parte, compensada por el SIDA alcalólico. Tengo un paciente que tiene una acidosis metabólica, y que tiene una alcalosis respiratoria. Pero si analizo solo la parte metabólica, la acidosis metabólica está bastante peor de lo que se ve a simple vista. Vamos resumiendo. Por eso, tengo que pensar claramente en esto, en salicilatos. Cada vez que tengo un trastorno ácido-base, que no tengo muy claro cuál es el trastorno primario, que tengo una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria, independiente de si el pH está un poco acidótico, o un poco alcalótico, o incluso en rangos normales, que es lo que puede pasar en estos casos, tengo que identificar ambos trastornos, que ambos trastornos no se están compensando mutuamente, sino que son trastornos independientes. Y ahí, eso, si le agrego un gap aumentado, me debe hacer pensar siempre en salicilatos. Si el gap está normal, debo pensarlo igual. Debo pensarlo, debo tenerlo en mi mente, porque hay casos de intoxicación por salicilatos, sobre todo muy iniciales o muy tardías, que pueden tener un gap normal. Pero, si tengo el gap aumentado, el diagnóstico está prácticamente hecho. Tratamiento, muy sucintamente. Los tratamientos debo polinizar a este paciente, mantenerlo muy bien hidratado. Debo, en este paciente, en uno de los casos que tengo recomendación, de usar bicarbonato en 12 a 2 tercios molar, o más alta incluso, a fin de alcalinizar al paciente. ¿Para qué? Con el objetivo de alcalinizar también la orina. Uno, bueno, para tener la estabilidad del paciente, ya que pueden generarse ácidos metabólicos muy severos, y con la parte respiratoria, puede no ser capaz de compensar esta situación. Dos, y dos, justamente, debo alcalinizar la orina, ya que los salicilatos pueden, si subo la alcalinización, o sea, el pH de mi orina de 5 a alrededor de 8, justamente puedo eliminar 20 a 30 veces más salicilato por hora de lo que puedo eliminar en el pH de 5 en la orina. Por lo tanto, esa es una de las cosas. Lo otro, tengo que, esto se puede generar trastornos de coagulación, que debo estar bastante pendiente de esto. Se recomienda por ahí en la literatura el uso de vitamina K, y podría ser incluso recomendable en algunos casos la transfusión de plasma, si el trastorno de coagulación es muy severo. Debo prevenir hipoglicemia, ya que los salicilatos aumentan el consumo y la utilización de glucosa, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, cualquier hipoglicemia es extremadamente peligrosa a estos pacientes, porque debo pensar que los niveles de glicemia o de glucosa en el sistema nervioso central están más bajos que en mi plasma. Por lo tanto, debo mantenerme muy alejado de la hipoglicemia. Y debo prevenir también, en este caso, el agotamiento ventilatorio. Es un paciente que está muy taquimnéico y no está logrando controlar esto. De hecho, está taquimnéico porque los salicilatos a nivel central generan una mayor acidosis y lo detecta este sistema. Y eso me genera la hiperventilación y la alcalosis respiratoria de forma independiente de la acidosis metabólica. Este paciente en cualquier momento se agota. Y si es que se llega a agotar, con el trastorno severo de acidosis metabólica que tiene, es un paciente que se va a morir en poco tiempo. Finalmente, la diálisis. Uno de los tratamientos de elección para la intoxicación por salicilatos de moderados en adelante es la diálisis. Y la diálisis, ¿con qué números me refiero a moderados en adelante? Eso se hace midiendo los niveles plasmáticos de salicilato y niveles sobre 500 miligramos por litro o 50 miligramos por decilitro o 3,12 milimoles por litro que son todos los mismos equivalentes, me hace, me indica una intoxicación moderada o más. Por lo tanto, en esos casos, debo estar pensando en diálisis. La respuesta final, o la pregunta final, era que entiende usted por un valor predictivo positivo. Bueno, y esto ya lo hemos discutido bastante, lo hemos calculado bastante. El 99% de ustedes lo tuvo bien. hubo uno o dos por ahí que probablemente entendían lo que querían decir, pero se confundieron al explicarlo. Es básicamente eso, en un paciente que no sé, que yo no sé si tiene la enfermedad, el si le tomo un examen y este examen sale positivo, ¿cuál es la probabilidad de que ese paciente tenga la enfermedad realmente? Porque yo parto sin saber que tiene la enfermedad, tomo el examen, el examen sale positivo y ese paciente puede tener la enfermedad o puede ser un falso positivo. Entonces, el valor predictivo positivo me habla de cuál es la probabilidad de que realmente tenga la posibilidad, por lo tanto, que no sea un falso positivo, que el examen no se haya equivocado, que el examen esté correcto al decir que está positivo. Bueno, eso es todo, espero que les sirva. Revisen este, revisen las respuestas anteriores y nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.